Elvis Freites, gerente general de Guerreros de Tampa, la mente maestra de este equipo, que desde que contactó al manager Antonio Armas, ¿te ha parecido complicado esta logística, esta planificación con don Antonio? La planificación ha sido un poco difícil, debido a que los torneos en que estamos participando son torneos cortos. No son torneos como viene acostumbrado Antonio, que es una temporada completa. Pero hemos sabido adaptarnos a lo que tenemos, a los peloteros que estamos consiguiendo, los peloteros que se están sumando a las familias de Guerreros de Tampa. Pero este año sentimos que estamos mucho mejor organizados y estructurados para este nuevo torneo que es el 3 de noviembre. Dios me llante, ya hablamos con don Antonio, hablamos con Francisco, Coache Banca. No te voy, no vamos a caer en las mismas preguntas, al aspecto comunicacional que lleva Mariana, que lleva tu staff de social media, de CEO, ¿cómo tú ves esa parte que es muy importante hoy en día? No, hoy en día la vemos muy bien. Hemos, como te dije anteriormente, hemos crecido, tanto en esa parte también, gracias a ustedes, a Zona Strike, vamos a poder transmitir los juegos de diferentes ángulos, vamos a poder los sponsors, darle publicidad a los sponsors, que eso es muy importante también, que nos han venido apoyando tanto como el Banco Mayority, que nos han venido apoyando incondicionalmente con nosotros. Y parte de este crecimiento es ese, que ahora podemos transmitir los partidos, podemos decir publicidad o cuña en estos juegos, y con la ayuda de Mariana podemos hacer las entrevistas en el campo, podemos hablar con los peloteros, tener una entrevista en caliente, después de una jugada o en lo que se termine el juego, ¿no? O sea, te pregunto si hay posibilidad, ya que nombras los sponsors, hay posibilidad que después que cualquier interesado vea esta entrevista, te pueda llamar, te pueda contactar a través del Instagram de Guerrero, o a través de tus números telefónicos, o las redes sociales de Guerrero, para hacer su cuña, hacer su propaganda de su empresa, a través de las transmisiones de Zona Strike y a través de las redes de ustedes. ¿Hay todavía posibilidad de eso? Sí, claro, nosotros tenemos todavía las posibilidades abiertas para todo aquel empresario que quiera que su cuña o su empresa sea vendida mediante nuestras redes sociales o Zona Strike en la transmisión, puede comunicarse conmigo al 727-619-3557 o por nuestras redes sociales, nuestro Instagram, Guerrero de Tampa. Tienes un abanico de opciones, ¿no? Sí. Tengo entendido para diferentes presupuestos. Tenemos tres paquetes para los diferentes tipos de empresarios. Bueno, perfecto. Elvin, no te quito más tiempo, ya sé que estás cansado de tanto lidiar con esto. Bueno, felicitaciones y espero que todo sea un éxito en este Ford Classic en el 2023 en West Palm Beach y las mejores bendiciones para ustedes y para el equipo. Pues gracias. Deseándole aquí la mayoría de las suertes a mi equipo también, pero también quiero enviar ese mensaje a toda aquella fanaticada de Guerrero de Tampa que nos sigan, que vengan a apoyarnos al equipo. En este nuevo torneo venimos con muchas sorpresas. Nuestro objetivo es quedar campeón este año, ya que de vista al año que viene tenemos previsto ir a una serie con México, un equipo de mexicanos. Así que primero nos vamos a enfocar en el West Palm Beach, en el Ford Classic, pero ya estamos trabajando ya para el 2024 también. Así que bueno, todas aquellas personas, síganos por Sonestry también, donde vamos a transmitir los partidos, síganos en nuestras redes sociales, lléguense al estadio y vamos a compartir todo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Eli, por la entrevista. Agárralo, no, vamos.